El cántico último que escucharon fue escrito en Israel cuando estuve en el año 1977 mientras estaba rayando el alba y yo mirando por la ventana del hotel Moriah, Moriah en aquel tiempo y es el hotel en que el 99% de las veces que voy a Israel me he quedado desde el año 1977. Ahí mientras miraba por la ventana hacia el este naciendo el sol vino la inspiración para ese corito y es un corito profético, por el este ya se ve una luz aparecida. Estamos hablando de esa misma luz que es Cristo el Mesías, la luz del mundo, la luz de Israel y la luz de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la luz divina manifestada, es la palabra prometida para cada edad hecha carne, el mensajero que Dios tiene para cada tiempo, para cada edad y Él predicando, predicando, trayendo el mensaje de su tiempo y haciendo Dios a través de él lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Yo creo que lo que debemos hacer es leer, escudriñen, escudriñen las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En la estrella Venus, en la constelación de Leo, estoy leyendo de la noticia, en la constelación de Leo hay un asterismo conjunto de estrellas muy notable llamado la hoz por su aspecto de hoz de cosecha. Esta hoz forma la cabeza y el pecho de León e incluye la estrella Regulus, que es la más brillante de Leo y una de las más brillantes en el cielo. Regulus aparece como una sola estrella, pero realmente está compuesta por cuatro. El nombre Regulus significa pequeño rey o príncipe en latín. Debido a su ubicación en la constelación Regulus, también es llamado el corazón del León, a través de la historia e inclusive por la NASA. Varias estrellas en la constelación de Leo forman parte de sistemas de estrellas múltiples. La segunda estrella más brillante en la constelación de Leo es una estrella doble o estrella binaria llamada Gamma, Gamna, Leonis o Algieva, la cual también se encuentra en la hoz. Un exoplaneta gira alrededor de una de las estrellas que compone Gamma Leonis, conocido como el triplete de León, y el séptimo sello es en una manera triple. También hay un grupo de tres galaxias en la constelación. El 21 de agosto, ¿eso es cuándo? Mañana. El 21 de agosto, Venus cambia de estrella del atardecer a estrella de la mañana. Y dice, según la NASA, Venus tiene dos sobrenombres, la estrella de la mañana y la estrella del atardecer. Las apariciones de Venus por la mañana y por el atardecer son el origen de este doble nombre. Ahí están los ministerios de Moisés y Alías, porque la misma luz que se ve en el atardecer se ve en la mañana. Las apariciones de Venus por la mañana y por el atardecer son el origen de este doble nombre. Durante la mayoría del 2023, Venus, el planeta más brillante, se ha visto en el oeste después de la caída del sol. Se estima que después del 21 de agosto del 2023, se volverá a ver en el este, antes del amanecer. Entonces será llamada la estrella de la mañana. Por el este ya se ve, una luz va a aparecer, el sol que está haciendo, alumbrando un nuevo día, alumbrando un nuevo día. ¡Aplausos! 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 Por el medio oriente, por Israel. Recuerden, la estrella de la mañana la van a estar viendo. ¡Aplausos! 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 Por ahí se comienza, después de la claridad y después del sol. Gracias.